lo que no pasó que cuando estaba a moverse con el demonio que dice la gente que dice la gente y cuando dice dale demonio nos estamos en la palabra que no es tano que no es tano que no hay tres años ¿Quién nos hace caso? ¿Quién nos hace caso? ¿Qué nos querían? ¿Quién nos tiró la flecha y la dejó? ¿Qué le pasó? Que estábamos bien y todo se jodió que estábamos bien y todo se jodió ¿Quién es mío? ¿Es mi primera vez que hay una 그� or cara? El violón ¿Qué le pasó? El violón Yo he plantado sin ti No te lo haría Nohandaré sin ti No't te oído para vos No tenía Breathe Lo habría que enseñar Yodogaron... La preferida de papá Me daré un tiempo Por el resto de la vida Si la gente me pregunta cero Yo le digo que ya no te quiero ¡Epa! Si no estaba bien, me corren la voz Por favor, ven Yo te quiero que no me No ves más por mi corazón ¡Qué! ¡Qué! Pero hasta de fin que no cierre Voy a dar que no sé que no hay ¡Amor! Y lo que no dejé No te quiero sentir ¡Me voy a dar que no sé que no hay Gracias por estar ahí Gracias Perderme ¿Quieres que me viste? Viste, todos los años que tú me hiciste Y todos los problemas que viviste Pues nadie que se sabe que hiciste Y me hiciste Yo no siento lo que quise Ya no estoy buscando a nadie que me quiera Me venía así como quiera, yo ya no lo sé, yo te prendo a la primera, ya no le pregunto a ti dónde estás, que ya no merece que la caiga más, que yo estoy aquí, pensando en ti, y que me voy a pegar, que tú, me voy a pagar, que tú, me voy a pagar, que tú, me voy a pagar. Gracias.